Nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, que gran amor Y es verdad, venite a mi un mundo de calor Yo te lo devolví Me confié sin tu dolor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de ti Que te pude entregar Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no, 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 no Tampoco es mi vida Busqué la cadera que me atan a ti Como una bendición Ante mi escena encuentro mi país Mi tierra o mi razón Yo a veces estoy triste Mi derecho a llorar Yo lo sacrifiqué Pero después de estar triste Hago un premio mayor Toda la noche Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Es mi vida Es mi vida Es mi vida Es mi vida No es un infierno Tampoco es un querer Mi amor Mi amor Mi amor Me hacía emocionar y nos sentía voz volar Cuando el cielo y el sol cambiaron de lugar Yo sentí tu frialdad Oh, mi risa, mi piel, la noche y la luz Nacen siempre aquí Hoy estoy bajo tu encanto, a veces tú me anulas Hasta te olvidas de mí Es mi vida, la, 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 la Es mi vida, la, 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 la Es mi vida, todo eso de mi piel Tampoco es tu medir Es mi vida, la, 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 la A lo de hoy Es mi vida, todo eso de mi piel Tampoco es tu medir Es mi vida, todo eso de mi piel Tampoco es tu medir Tampoco es tu medir Tampoco es tu medir Tampoco es tu medir